hola a todos y bienvenidos chicos a un vídeo más de genshin impact chicos esta vez vamos a hablar de la resina concentrada para qué sirve como utilizarla y a la vez comentar un vídeo que vi hace pocas horas de un youtuber llamado ramiel gp chicos donde nos explica en ese vídeo que la resina concentrada sirve para salirnos más cosas doradas ya sean artefactos o mejora de cosas para armas lo cual crack ramiel estás totalmente equivocado chicos la resina concentrada no sirve para darte mejores cosas ni artefactos ni cosas para armas porque eso es erróneo todo el drug es random chicos entonces tú has dicho que dropeen con resina concentrada porque es lo mejor y aquí como puedes ver en pantalla estoy de mintiendo te todo lo contrario amigos la resina concentrada solamente se metió añadió el juego para ahorrar tiempo en pasar x dominio solamente es para ahorrar tiempo ya que si tú utilizas resina concentrada es como si tuvieras haciendo dos dominios en uno solo entonces es solo para ahorrar tiempo el drop sigue siendo el mismo y son diferentes drop para cada tirada resina concentrada como la resina concentrada tira siempre dos veces haces como si fuera en un en un solo la tirada resina concentrada hace dos dominios en uno entonces tú rando cada random de cada resina de drop de resina es independiente no te van a duplicar ni los artefactos ni mucho menos no has dicho eso pero yo estoy aclarando las cosas entonces es mentira que te van a dar mejores cosas porque como pueden con tirando una resina te pueden tocar hasta dos artefactos dorados desconozco si te pueden salir 4 5 6 no sé por qué hasta ahora me han salido solamente esos también me han salido hasta tres artefactos con resinas concentrada todo es al azar y con suerte te pueden tocar artefactos conclusión chicos la resina concentrada solamente es para ahorrar tiempos por ejemplo yo me voy a trabajar si tengo 120 de resina ahí guardada y tengo que salir urgente al trabajo porque me acabo de levantar y entonces yo vengo creo la resina concentrada y mientras estoy trabajando mi resina se va acumulando se va acumulando y cuando vuelva ya puedo usar esa resina concentrada así se usa la resina concentrada amigos es para ahorrar tiempo si no podemos jugar al momento genshin impact de otra manera también se puede usar es que tú vas tienes tiempo para jugar ahora mismo tiene 120 160 de resina pues tú te creas las tres resinas que te dejan llevar te vas para el dominio las completas y te ahorras digamos dos seis minutos por cada dominio que hace porque tú estás tirando dos dominio por uno entonces te estás ahorrando tiempo la resina concentrada sólo es para ahorrar tiempo no es para dropear mejores cosas error cracks entonces amigos dicho esto espero te gustó este vídeo recuerda compartir y suscribirte si aún no lo haces así que no siendo más chao chao y hasta la próxima bye bye chau 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 ¡Suscríbete al canal!